¡Bienvenidos un día más a Maragall Recto y Primer Vídeo del Día! 7Key, Tres Rosas, Shot by Valve del canal de 7Key, nos dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita de esta canción, únicamente he oído, creo que ha sido un fragmento de 10 segundos y dice, tres rosas al viento, tres rosas... o algo así era, no me acuerdo ya, la puta madre me pongo aquí a cantar y es que, ¿por qué no me pongo autotune? que os rompo los oídos, la virgen que me parió, el caso 7Key, Tres Rosas, me acabo de despertar de una siesta que me ha despertado y no sabía si estaba en Argentina o en España en el 2090, me duele el puto alma pero con vosotros voy a recuperar el pecho moreno y con 7Key, ya sabéis que yo haré cortes cada cierto tiempo dando mi opinión, si queréis escuchar la canción sin ningún tipo de corte, en la descripción tenéis el link original, ahora sí, vamos al fucking lío 7Key, dámelo fuerte en el pecho como si fuera, como si me cagaras, como si me mearas la puta madre ya sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¿estamos dentro? anestesia audiovisual esperate, es que explote muchachos no sé cómo pondré en sí el vídeo porque esto no está en 1280-720 o sea, está en modo panorámico, no está en modo VR para el porno no lo sé, no lo sé me gusta por sobre todo el principio, ¿no? que ha hecho 7Key ooooh o sea, a mí eso me ceba mucho ahora sí, que empiece la explosión de todo ah no, pues no empieza ¿se ven? antes de que empiece yo, a mi novia, o mi futura novia estoy aquí, siendo un trapero que tengo millones de visitas y voy y le regalo 3 rosas y me las tira a la cara a 7Key y comprarle un ramo, cabrón un ramo que te cuesta 5 dólares más no le traigas 3 rosas ah bueno, claro, el título son 3 rosas bueno, pero podrían ser 7 rosas, cabrón 3 rosas, 3 rosas, 3 rosas 3 rosas al viento ya vamos, ya no siento me gustaría decir pero no es así y es que hace tiempo tú me estás mintiendo oh, oh y ahora no sé qué siento eh, eh eh, quiero analizar una cosa me quedo en el segundo 46 o sea, ¿qué cojones? ¿qué verga es esto? o sea, ¿qué interpretación es el de este muchacho? imagínate que te das y pum, pum una noche de pasión durísima con esta rubia te pilla el novio y su cara es de hola Seven, ¿qué tal? hostia, un poquito ahí de sentimiento un poquito de miedo, carajo el Seven King está roto en 7 y el muchacho ese está como bueno, pues sí me trinca tu novia ¿qué pasa? me parto eh o sea, es de mentira es de mentira esta canción ah, bueno yo creo que a mí nunca me han mentido o nunca me han dicho que me han mentido entonces yo pienso que nunca me han puesto un poquito así los cuernos, ¿no? pero a lo mejor sí no sé este hombre este lo juro la frialdad la frialdad en persona no se inmuta ¿qué le pasa? despierta muchacho por favor joder bueno, tengo que decir una frase que la comparto a medias ¿no? que dice cuánto tiempo desperdicié a tu lado yo creo que cuando estás en una pareja ya sea te pongan los cuernos o pasen millones de cosas no es tiempo desperdiciado son experiencias ¿no? yo creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno puede que te hayan ahí clavado de los cuernos duramente en modo diablo ¿no? dos modos diablos tres modos diablos pero siempre es una experiencia que te lleva ya sea negativa o positiva pero siempre son experiencias y luego después encima la chica de ponerle los cuernos ¿no? de reventarse ahí toda la noche con este hombre y pum pum romper la jodida habitación ¿va? y se siente culpable muchacha pues entonces no te lo tires a este hombre no te lo tires sino que te sientes culpable pero se siente culpable porque lo han pillado si no nanay madre espera un momento que yo he parado esto por el te siento tan lejos y de repente me encuentro este fotograma o esta es una camiseta muy realista o no hay camiseta no modo revirgo saliendo cabrón me he quedado en 1.24 es que fíjate me he fijado yo en este fotograma en la rosa he dicho joder que roja es esta rosa no es que me haya fijado en otra cosa porque soy un poco revirgo no rojo 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 ¿no? y luego ya al final eh nada que decir muy bonita la rosa aquí también buen plano de la rosa y el amuleto muy bonito también no hay que desperdiciarlo y así volve siento bien es que solo no me quedaré con un por más me acostaré te condenas lo quisiste ser valve una pregunta que tengo que hacerte este fotograma ¿por qué? ¿a qué se debe este fotograma la puta madre? o sea ya sale el modo virgo no detente cabrón modo revirgo guacho ¿qué es esto? what the fuck bueno tengo que decir que bueno este plano no lo entendí muy bien y lo único que no me ha gustado del videoclip es esto o sea el croma que la he metido detrás yo creo que quedaría mucho mejor bueno no sé ni siquiera si se ven quién está conduciendo porque no sé si es menor de edad mayor de edad o si tiene carnet o no si tuviera carnet y demás yo creo que quedaría mucho mejor un plano al paisaje bueno que es mi modo de ver ¿sabes? en vez de un croma que es lo que no me gusta mucho bueno nos quedamos en este fotograma la puta madre ¿qué fotograma? ¿dónde está? madre mía encima mirando a los ojos la puta madre no puedo no puedo no puedo vale ahora sí let's go nena lo que hiciste ayer se hizo que te piche a tu mía y a contarle creo que será de mí esta vez me perdí en el sentimiento y ahora no me encuentro y es que tú te di nada me devolviste devuelveme el tiempo eh dos cosas importantes que voz tiene Seven Kane o sea tiene a lo mejor un poco de autotune pero a él no le hace falta el puto autotune es maravilloso luego segundo el pelo azul y morado es brutal y luego lo que dice lo de devuélveme el tiempo siempre cuando pasan estas cosas no de joder vamos a los cuernos en plan ¿cuánto tiempo he perdido la puta madre? devuélvemelo guacho no se te va a devolver intenta ver siempre el vaso medio lleno aunque cuando tienes el peto el peto digo el puto pecho hundido ¿no? con unos cuernos que no que no puedes ni apoyarte en la pared no ves nunca el vaso medio lleno nunca en la vida nada más se le te pido eso y que me vuelvas con etiqueta cada uno de mis besos dame el primero quiero el segundo dame el tercero quiero el último que se lo voy a dar alguna que pague el precio así que correte que te doy mis cartas de nuevo se lo voy a dejar a la suerte no sigo el mapa brutal esto lo voy a poner otra vez ¿vale? pero me ha gustado esta escena ¿no? en plan todo romántico en plan yo no sabía que Seven Kane tenía tatuado una rosa aquí pero me ha gustado el sentido de ¡ay! que bonito es todo y luego ¡jajaja! ¡jajaja! ¡te estoy poniendo las cuerdas Seven Kane! ¡jajaja! ¡jajaja! mierda me pilló Seven Kane ¿no? es como las dos caras Seven ahora sí vamos al lío voy a dar alguna que pague el precio así que correte que tiro mis cartas de nuevo se lo voy a dejar a la suerte no sigo el mapa mi amor para vos será solo juguete sé que no seas santa no te voy a dejar entrar en mi mente mejor no lo intentes yeah creo que será de mí esta vez me perdí ¿cómo lo une todo? yo muchachos yo creo que por eso ¿no? por el miedo y demás tengo una coraza ¿no? coraza revirga para las mujeres siempre hipercoraza seguramente es una cagada tener una coraza ¿no? frente a una mujer una relación y demás pero es difícil ¿no? ser tú mismo con una chica o con un chico cuando sea el caso al revés o chico, chico, chica, chica pero es muy difícil mostrar realmente tus verdaderos sentimientos porque yo en mi cabeza pienso que si saben que todo realmente van a jugar con ellos ¿por qué me han hecho así? joder en el sentimiento y ahora no me encuentro y es que tú te di nada me devolviste ¡todo! esta parte de devuélveme el tiempo ha sido brutal a mí ya te digo cuando me hacen ahí unos cambios de sonido me meten ahí un grave un pum pum juegan ahí con el sonido a mí el pecho es que se me emociona se me viene arriba ahora sí terminamos y se acabó muchachos se fue a la verga esto tengo que decir que el audiovisual de Valve me ha encantado excepto esa parte ¿no? lo demás son unas tomas que son hiper ultra mega espectaculares esta actriz es muy buena ¿quién es? Nicoleta Lara ya no hace falta que la busquéis por ahí y preguntéis Nicoleta Lara hay que felicitarla por la interpretación que ha hecho Seven King increíble una voz impresionante y tengo que decir que el pelo de Seven King me ceba como un cerdo perros quiero teñirme así azul y morado y que encima queda hiper épico cabrón hiper épico Seven impresionante tres rosas esta sí que va directa a la playlist que aunque se hace mentira te ceba o sea estás en el gimnasio y tres rosas ¿por qué no soy cantante? mueva record Panther Music fichadme voy a hacerme trapero guachos muchas gracias a todos por estar un día más aquí como harán el red y sin más dilación hasta el siguiente vídeo ¿no?